Para Candela, ¿cómo se llama este instrumento? Plata travesera. Para Estela, ¿es difícil de tocar? Sí, pero con práctica se domina. Para Candela, ¿ensayas mucho? Sí. Para Estela, ¿es difícil de tocar? Sí, 20 minutos al día. Para Estela, ¿ensayas tú también mucho? Sí, 20 minutos al día. Para Estela, ¿qué vale a tocar? Una canción popular de Castilla. Al error. Que se llama Res. Pero conmigo. Un fuerte aplauso. Estela, ¿